Las cosas que se han perdido en nuestra hermosa Villena. Se perdió la fuente El Chofo, también la del Garrofero y en la calle San Cristóbal el Paso del Calavero, en el Panterre la Rana, calle El Arco el Orejón y en la iglesia Santiago se perdió el altar mayor. Las fábricas de la harina, junto con las del alcohol, la bodega Los García y también la de Amorós. La fábrica del Piñuelo y nuestro huerto real, con su balsa de peseta donde se iban a bañar. Nos quedamos sin chicharra, quitaron el lavadero y en la placeta del rollo, el bar Pérez el Cafetero. Cerró el Hotel Alicante, antes lo hizo el Alcoyano y habitaciones Soler que teníamos tan a mano. Ya no hay fuente de los burros, ni kiosco La Paloma, que hacían los mejores churros que habían por esta zona. La marquesina del Vienense, que tan buena sombra hacía, donde iban los señoritos cuando les apetecía. Ya no hay cruz de San Benito, ni nuestra antigua piscina, ni la iglesia de las cruces mirándonos desde arriba. Perdimos las almazaras, las básculas de Montilla y la posada del bombo que en la calle Nueva había. La posada del portón, donde estuvo el bar Alcira, acogiendo allá a los carros que desde lejos venían. Y la posada del sol, junto al pasaje Candel, luego estuvo el horno El Paso, que se ha derribado también. Nos quedan sólo recuerdos de aquella villena antigua, donde el pueblo noble y llano jamás su pasado olvidó. ¡Suscríbete al canal!